Muchísimas gracias, querido rector, querido rector de mi universidad. Por siempre lo digo, que uno nunca deja, o por lo menos yo así lo siento, de ser universitario. Quiero saludar, por supuesto, tanto a la secretaria general, a la vicerectora, a la responsable de la cártedra, también al equipo de la consejería que me acompaña, la delegada territorial aquí en Valladolid, y muy especialmente a todos los medios de comunicación que se dan cita en esta firma del Convenio para el Desarrollo y Funcionamiento de la Cátedra de Transparencia y Buen Gobierno. Yo lo primero que tengo que señalar y decir es dar la enhorabuena a la Universidad de Valladolid por la creación de esta cátedra. Nuestra obligación, nuestro interés y voluntad es precisamente el de colaborar a desarrollar dicha cátedra. ¿Y por qué esto? Bueno, pues por algo muy sencillo. Sin lugar a dudas, la transparencia está relacionada con la higiene democrática y la mejor manera de tener salud es tener higiene y, por tanto, ahondar en transparencia es ahondar en salud democrática y en ese sentido lo sentimos desde la Junta de Castilla y León, los siete, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañuco. Con este convenio colaborativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una serie de actividades que se inscriben dentro del plano de la investigación, de la formación, también, como no, de la divulgación y, muy importante, todo lo que tiene que ver con la transparencia del conocimiento a la sociedad tan vinculado a la universidad. En definitiva, promover una cultura de la transparencia. La Junta de Castilla y León tiene un compromiso con la misma, con la transparencia, además de una obligación, tiene un compromiso que tiene que ver con la voluntad de ir aumentando día a día el número de datos de transparencia que vamos facilitando. De hecho, en lo que va de año hemos incrementado ese catálogo de datos en nueve conjuntos, lo que ahonda en esa idea o ese interés que tenemos por la transparencia. Estamos trabajando también en un proyecto importantísimo que está financiado con los fondos Next Generation y que es un proyecto del gobierno del dato, es decir, la utilización del dato de manera eficaz y eficiente y que redunda en el interés general de todos y cada uno de los ciudadanos. Un proyecto que tiene un presupuesto, como digo, de los fondos Next Generation en torno a los 2,5 millones de euros. Seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con el acceso a la información. Estamos poniendo en marcha un portal importantísimo de transparencia que va a favorecer la misma dentro del conjunto de las entidades locales. Y lo que es más importante, seguimos colaborando de forma constante y cotidiana con el comisionado de transparencia, porque nos parece fundamental. En relación a la cátedra, ¿qué podemos señalar? Bueno, pues en lo que vemos, que es una iniciativa totalmente loable, y yo aquí lo quiero significar en relación a lo que viene haciendo la Universidad de Valladolid, señalar que esta cátedra tiene una visión y una misión clara propia de lo que es el ámbito universitario, una visión como es destacar el valor de la transparencia y una misión como es contribuir a la divulgación y que arraigue en el conjunto de las administraciones y en el conjunto de la sociedad este hecho tan importante de la transparencia. Los retos de la misma, como ha quedado manifestado por el propio rector, bueno, pues nos hablan de una vertiente, un prisma que tiene que ver con lo legislativo, con lo tecnológico, con lo comunicativo e incluso con la propia ética. La cátedra tiene un espacio físico y yo desde aquí quiero felicitar a doña Arantxa Moretón Toquero y tiene también un apartado, un espacio online que nos permite a todos trabajar en ella. En definitiva, lo que estamos procurando es, entre todos, que la apertura a la sociedad de lo que hacemos, el conjunto de las administraciones públicas, sea conocido, sea sabido, sea entendido y además sea suficientemente administrado desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia. Eso es lo que permite el ser transparente, como decía anteriormente, que gocemos de una mayor salud, de una mayor higiene democrática. Yo, por mi parte, significar que hay una colaboración económica con la cátedra en torno a los 20.000 euros que próximamente canalizaremos a través de la correspondiente subvención por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León a la Universidad de Valladolid. Y con ello lo que queremos es seguir trabajando en transparencia y seguir trabajando con los que mejor pueden hacer la transparencia, que es el ámbito de la universidad.